Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, por la base de mi vida Y nos celebramos por primera vez, porque es el amor La nueva 101.9 de la clase de violín por la mañana, Alejandra de la Paz contigo hasta el punto de las 12 Y en esta hora te voy a regalar un par de boletos para que te vayas a ver al rey del acordeón, Ramón Ayala Aquí en la nueva 101.9